Dicen que soy dichoso, me alegre vivo y me oye encantada Junto a un amor sincero, por eso canto para olvidar Por un poco de negro, un poco que más canto, no me va a dar Si no me gira en vuelo, por eso canto para olvidar Junto a un amor sincero, por eso canto para olvidar Junto a un amor sincero, por eso canto para olvidar Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.